Y uno se cree que nos mató, el tiempo ya no se hizo, pero sufre del momento de ida y vuelta, son aquellas, pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rico, en un papel, con un pezón, como un varón, que acecha detrás de la puerta, te tiene que pintar la suerte como hojas muertas, que el viento arrastra a te hago aquí, que te sonríen tristes. Nos castiguen, lloremos cuando nadie nos ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!